Señores, tengo buenas noticias. Ya tenemos donante de hígado para el trasplante que necesitan. El problema es que tenemos un hígado, así que solo podemos salvar a uno de ustedes. De modo que, bienvenidos al rival más débil. Señor Urrutia, muestre su pizarra. Estoy fatal. Las plaquetas por los suelos. El azúcar disparado. Soy el rival más débil. El hígado tiene que ser para... Esos son tonterías. Mi marido sí que... Usted se calla. Señor Zubiri, muestre su radiografía. Por Dios, yo sé que estoy débil. No está mal, pero tendrá que mejorarlo. ¿Pero qué dice? Venga, Anson, demuestra lo enfermo que estás. ¿Lo ve? No me dirá que no da pena. Lo siento, pero su marido ha abandonado antes de tiempo. El ganador es el señor Urrutia. Toda la vida igual. Siempre terminando ante ese tío. Gracias a Dios. ¿Y cuál de ellos me va a operar? Esa es la cuestión. Señor Urrutia, bienvenido a Identity. Identity. Tiene que eliminar cuál de estos tres desconocidos es el único cirujano de verdad. Pero no falle, porque el que usted elija será el que le abra.